Si quieres saber cuándo venir o cómo llegar a los campos de lavanda aquí en Brihuega, quédate hasta el final que te lo contaremos todo. Si es la primera vez que nos estás viendo, nos presentamos, mi nombre es Juan. Y el mío es Nadesca. Y este es nuestro canal. Paseando. Y ya estamos aquí en Brihuega y nos encontramos, entramos ya como por una puertica, hemos bajado por un pasillito y también estuvimos viendo unas cosas ahí como unas tienditas donde venden de todo, de lavanda. Es increíble. Y pues nos encontramos con una fuente que se llama la Fuente de los 12 Caños. Que se dice que en esta fuente las mujeres venían y lavaban la ropa, los trastos, pues lo que tuvieron para lavar. Venían y hacían eso aquí. Ah, y decían que esta fuente viene agua directa del manantial y las mujeres que no tenían novio podían tomar de esta agua y supuestamente conseguían su noviecita. Bueno, estamos por aquí paseando en Brihuega y hemos pasado por aquí por la calle de San Juan y justamente estamos aquí donde antiguamente era la iglesia de San Juan. Hoy en día son las ruinas. Y claro, ha quedado así porque, bueno, ha sido testigo de actos bélicos. Uno de ellos, la guerra civil española, donde han bombardeado esta zona. Esta zona fue cruelmente bombardeada y pues esto fue lo que fue quedando de ella. ¿Qué tal amigos? Estamos ahora mismo en la Plaza del Coso, que es una plaza en donde se encuentra el ayuntamiento de este pueblo de Brihuega, unas tiendas y se encuentra también unas cuevas árabes en donde se dice que cuando la guerra civil, pues allí se resguardaban los que vivían aquí en este pueblecillo. Bueno amigos, ahora voy a ir aquí a la oficina de turismo a ver qué me dicen porque hay una pequeña cola que hay ahí para entrar a las cuevas árabes y no sé a qué se debe, si es que están esperando por entrar, obviamente, pero no sé a qué hora abren. Entonces voy a venir aquí, esta es la oficina de turismo y voy a preguntar a tomar información. Y así de igual forma, yo se los comento a ustedes. Pues sí, informarles un poco sobre la cueva. Ahora partí a las 5, pero la chica me dice que cuando hay mucha gente esperando, pues suelen abrir esto. Y si pasas por la oficina de turismo, te van a dar unos planos como esta. Este es como tiene el horario y el mapa de Brihuela, déjame, lo pongo. Y el mapa de Brihuela con los puntos de interés donde pueden ir ustedes y los horarios de las cosas que se pueden visitar. Así que bueno, ahora vamos hacia la cueva árabe, vamos a esperar ahí y ya les estaremos contando más sobre ellas. Y una cosa muy curiosa es que fui a preguntar en la oficina de turismo sobre las cuevas y resulta y pasa que la de la oficina lo tenemos y me dice, bueno, pregunta ya en la artesanía. Que es esta bodigueta que está aquí. Te pregunta ahí que ahí te van a dar mejor información de cuando abro y todo eso. Estamos entrando ahora mismo a lo que son las cuevas árabes. Lo que nos comentan aquí es que la temperatura que hace aquí es una temperatura constante de 13 grados y sí que se siente, se siente aquí la temperatura. Estas vasijas que ven acá, esto lo hacían las personas que vivían aquí dentro de la cueva y esto no los alfareros, sí, alfareros. Esto lo hacían los alfareros y dentro de la cueva y estos nunca han salido de aquí. Mira, así son las cuevas por dentro. Se dice que esto era propiedad de un árabe que vivía aquí en este pueblo y que era un rey árabe y lo usaba para escaparse de cuando lo perseguían. Entonces venía para acá y este era como su guarida y se escondía. Se podía esquivar, se podía ocultarse de los enemigos. Y durante la guerra civil fue refugio para muchos habitantes de acá, de la zona de Bricuega. Y durante la guerra civil esto lo utilizaban también para almacenar este alimento, agua, aceite y vino. Utilizaban esto para guardar un poco de sus alimentos para que si en caso de que no podrían luego salir, pues podían comer aquí dentro de la cueva. Pero mira, la temperatura que hace aquí adentro está muy fresco. El que sufre de frío va a tener frío aquí porque, como le dije al principio, la temperatura son de 13 grados aquí adentro. Si sufren de claustrofobia, pues si no pueden estar en el sitio de encerrados, pues no les recomiendo que vengan porque esto de verdad que es una cueva. Una cueva como tal, por lo tanto, van a tener súper pavor de estar aquí adentro. Claro, y toda la cueva está señalizada con estos improvisados, estos avisos improvisados que te dicen por dónde es la salida. Así que bueno, menos mal que tienen estos avisos porque si estás aquí y no te conoces esto, pues te pierdes. Y pues esto ya es la parte final. Fíjense que aquí, ahora salimos aquí, que lo que dicen que es una bodega, guardan cosas y ahí ya está la salida, está la calle. Quién diría que dentro de una cosa de esta iba a estar esta cueva. El recorrido dentro de la cueva son unos 10, 15 minutos más o menos y su valor es de 3 euros. Así que bueno, es una aventura, es un lugar donde tienen que ir. Es recomendado para que vean cómo era la cueva por dentro. Amigos, estamos en Castillo de la Piedra. Este era un castillo que antes se le decía que era de la roca o que era Castillo Bermejo. ¿Por qué? Porque simplemente se encontraba enfrente o encima, mejor dicho, de una piedra de roca color rojizo y por eso le daban ese nombre a este castillo en aquellos tiempos. Ya luego este castillo fue construido por los árabes y fue abandonado. Hemos venido aquí a tomarnos algo refrescante para, pues mira, el calor ahorita está intenso, estamos en una temperatura más o menos de 30 grados. Entonces hemos venido aquí a este bar, se llama Bar El Duende, 100% recomendado. En la descripción del video le vamos a dejar el link de la ubicación de este bar. Pues hemos venido a esta panificadora a probar algún dulce típico, le pregunté a la señora qué dulce era típico aquí y me ha dado esto, es como una galleta, pero tiene el detalle de que es una galleta de lavanda. Así que bueno, la primera vez que voy a probar una galleta de lavanda, vamos a ver qué tal. Bueno, bueno, mira, sabe bien, tiene el sabor de una polvorosa, de una galleta, pero tiene como una esencia de lavanda y si es verdad que te queda en la boca, te queda ese sabor como a lavanda. Mira, nunca había comido lavanda, solamente la había olido, pero qué particular esto, se la recomiendo. Aquí en la panificadora de Cepero. Probamos unas galletitas de lavanda, están muy ricas, las recomendamos. Aquí se hace de todo con la lavanda. Las galletas están muy sabrosas, son como polvorosas así, con azúcar por encima y con esencia de lavanda. Muy ricas. Este pueblito de verdad que tienen que venir a visitarlo, súper bonito. Aquí sigo comiéndome la galleta de lavanda. Tienen tienditas donde puedes conseguir de todo de lavanda y luego hay una tienda también que se llama Clandestina. Allí pueden encontrar, por ejemplo, este abanico y hacerse unas fotos súper bonitas. Hay unos paraguas que no se puede hacer fotos con unos paraguas, pero pues nos hicimos uno. Y también allí lo que, ahí venden todo de color lavanda, moradito. Todo moradito, huele súper rico, nos gusta bastante. Es un pueblo pequeño, se recorre súper rápido. Tú piensas que está todo muy lejos, pero la verdad es que está todo cerca. No pudimos recorrerlo todo por el tiempo, pero recomendamos 100% que vengan. Ahora nos vamos a ir caminando para visitar los que son los campos de lavanda. Mira, ahora les voy a mostrar, amigos, lo que es la carnicería. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Fundada en 1929 y no solamente venden carne, venden cosas de lavanda. Bueno, nosotros nos estamos llevando nuestros recuerditos. Como les mostramos, entre ellos hemos escogido este que me encanta porque me parece que, bueno, es lo que yo espero ver. Yo espero ver ese campo así, bien floreado y con el atardecer. Es la expectativa. Vamos a ver qué va a pasar con la realidad. Pues, tarritos de miel, todo me parece tan bonito y no se pueden imaginar el olor, el olor que hay aquí en este sitio. Huele súper, súper rico a lavanda todo. Bueno, es una experiencia única, ya se las hemos dicho, tienen que venir. ¿Compraste un chorizo? Compré un chorizo. Un chorizo de gribuela. Mira, esto tiene buena pinta. Yo pensaba que solamente les íbamos a comprar la... Te lo puedes comer así o puedes ponerlo frito o también lo puedes usar en el cocido. Ay, qué rico. ¿Y los recuerditos? ¿Si los recuerditos los compraste? Sí, sí, sí. Los recuerditos los tiene mi hermana. Ah, vale, vale. Muy bien. Bueno, como ven, aprovechamos dos por uno. Compramos recuerditos y unos chorizitos que los probaremos luego. Ya les diremos cómo están. Hola. Este es el sobrecito que compramos de lavanda. Este, el señor nos dice que cuando ya vaya perdiendo el olor, que le echamos un poquito de agua, que la pongas como húmeda y ella va a seguir desprendiendo olor. Así que bueno, ya saben el truco para que la lavanda le dure eternamente. Amigos, por fin estamos llegando en el atardecer a los campos de lavanda, los que nosotros creemos que son los más fotogénicos. Vamos a cruzar por esta calle totalmente desierta. Vamos a cruzar rápidamente. Hemos dejado el coche estacionado por allá y ahora vamos a ver esto. Hay unos coches aquí, solos. No entiendo, pero bueno, mira. ¡Qué bello! Es aquí, es aquí. ¡Oh, my God! Es aquí. No, no, tienen que ver. O sea, qué, 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 qué precioso. Está demasiado hermoso. Súper, súper, súper bonito. Sí, las abejas, todo. Mira, mira, mira. Mira, te las vamos a mostrar. ¡Ay, qué bello! Miren, miren todas estas hectáreas. ¿Dónde tienen que tener el panal? Cuando yo pensaba que nos habíamos perdido, veníamos ya y no veíamos nada. No entendíamos dónde estaba este campo, pero justo este es el de la foto, el que les mostré que compramos el imán para la nevera. Justo esta foto la tomaron aquí cuando el atardecer va allí. Evidentemente aquí todavía falta un poco para que el atardecer caiga, pero bueno, esto ya nos va a valer bastante porque es simplemente hermoso. Me vine caminando por todo esto. Miren estos campos, qué hermosos. Miren esto, qué hermoso. De verdad, se ve absolutamente todo, todo, todo en color morado, lila. Súper bonito. Y no estamos todavía en el momento cumbre en donde esto se pone súper floreado. Lo que sí les quería comentar es un sonido muy peculiar que hay aquí, que es el de las abejas. Porque ahí, como esto ya está floreciendo, pues esto está llenísimo, llenísimo de abejas y es como un zumbido que, bueno, ojalá pudiera capturarlo con el micrófono para que lo escucharan. Porque es algo como que, como un white noise de abeja. Súper, súper, súper relajante y el olor de la lavanda, increíble. Bueno, estoy encantada con esto. De verdad, estoy encantada. Miren, aquí ya tenemos un poco, ya va bajando un poco más el sol y miren cómo se ve todo tan, pero tan bonito. Me encanta, estoy encantada. O sea, yo, o sea, tengo cinco años aquí en España y nunca había podido venir aquí. Y es simplemente precioso. Es algo que no se pueden perder. Tienen que venir, ya se lo dijimos. Pero bueno, cualquier sitio que veas aquí es simplemente hermoso. Este sitio es el mejor para hacerse fotografías. ¿Por qué? Porque desde aquí arriba, desde donde yo acabo de subir, se ven súper bonitos los campos de lavanda ahí abajo. Es una cosa hermosa para hacerse fotos, para hacer videos. Aquí tenemos a nuestra nave aérea. Amigos, si están interesados en venir a visitar los campos de lavanda, les recomendamos que vengan a finales de junio o mediados de julio, que es la época en donde la lavanda está en su esplendor. Como pueden ver, aquí está todo súper floreadito, súper moradito. Van a hacerse unas fotos espectaculares. También les podemos decir que el 14 de julio de este año se van a celebrar las fiestas de la lavanda, que es una fiesta en donde todo el pueblo se viste de color lila y ponen todo súper adornadito. Son las fiestas de allí. Es ese fin de semana y lamentablemente nosotros este año no vamos a poder ir allí. No te olvides de traerte lo que es tu protector solar, un calzado cómodo, porque vas a caminar muchísimo. Y por supuesto, no te puede faltar una cámara, ya sea la de tu celular o si tienes alguna otra profesional, para capturar este hermoso momento. Comentarles que la cosecha de la lavanda tiene fecha para finales de julio, principios de agosto y el 10% de la lavanda cosechada a nivel mundial, su producción viene de aquí, de los campos de Brihuega en España. Amigos, comentarles que Brihuega es un pequeño pueblecito situado en Guadalajara, en Madrid, a tan solo una hora de Madrid. Podemos presumir que aquí en España tenemos la Provenza Española. Nada más y nada menos que estos campos de lavanda, como si estuviéramos en Francia. Pero no, estamos aquí, a una hora de Madrid. Las mejores horas para visitar los campos de lavanda son nada más y nada menos que estas, entre las 7 y media y 8 y 10. Ahora estamos en las 8 y 11, cuando ya es el momento del atardecer, porque el atardecer cayendo justo sobre estos campos, vas a tener las mejores fotos. También que el calor ya se va aplacando un poco más, o sea que esta es la mejor hora para venir a visitarlos. O, si quieres otra experiencia en donde no haya mucha gente, puedes venir a visitarlos al amanecer, donde va a ser también una experiencia hermosísima. Ver cómo el sol sale y rodea todos estos campos preciosos. Bueno, amigo, llegó la hora de contarles cómo pueden llegar aquí a los campos de lavanda. Pueden venir mediante un tour o por sus propias vías. Les vamos a explicar primero cómo van a hacer para venir en tour. Pues primero tienen que coger un autobús que parte desde la estación de buses de Guadalajara y este lo va a dejar en Brihuela. El precio de este pasaje son de 3,18 euros y estos salen a diferentes horas. En la caja de descripciones le vamos a dejar el link donde van a poder consultar todo este tipo de horario y también los precios. Incluso van a poder comprar los tickets a través de este link que le vamos a dejar aquí en la caja de descripciones. El tour que realizan hacia esta zona lo hacen los viernes, los sábados y los domingos. De 7 de la noche a 8 y media de la noche, que es cuando está el atardecer. Ahora en verano. Entonces, el costo de este tour son de 3 euros aproximadamente. La segunda forma de venir es por sus propios medios. Es tener un coche. Si no tienes un coche, puedes alquilarlo. Puedes venir a un Weeble de estos o puedes ir a un rentacar. Alquírate un coche. Alrededor de 60 euros. Son 5 personas que pueden entrar en el coche. Te viene saliendo como unos 12 euros más o menos la venida para acá, para los campos de lavanda. Y pues si tú tienes tu propio coche, te vamos a dejar en la descripción de este vídeo un link donde te vamos a dejar el campo de lavanda que para nosotros es el más fotogénico. Te vamos a dejar ahí para que tú lo que hagas es colocar o pinchar ese link y te vengas aquí en una hora y media y estarás aquí en los campos de lavanda. Amigos, esperamos que les haya encantado este paseo que tuvimos en los campos de lavanda aquí en Brihuega. No se olviden dejarnos su like y su comentario y por supuesto compartirlo con quien crean que puede venir a visitar estos hermosos paisajes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Pasean 2. ¡Gracias!